Yo les tengo otro chismesazo, Francisco Catorno regresa a México en medio de rumores de que si regresó o no con Cintia Clitbo. Él está un poquito molesto, está buscando chamba también. Vamos a ver, ¿regresaron o no? Él nos lo dice. Catorno rompe el silencio y reacciona a los rumores que insisten en asegurar que podría haber reanudado su relación sentimental con Cintia Clitbo. No sé cómo todavía siguen hablando de esas tonterías, porque Cintia es una gran amiga, tiene sus galanes, o sea, no tiene nada que ver, pero es una gran amiga, le deseo todo lo mejor, pero nada, de ninguna reconciliación. Eso fue una vil mentira, una estupidez que dijeron que no sé a quién se le ocurrió. Pero la verdad, no, Cintia es una gran amiga, ya lo intentamos como pareja y no funcionamos, así que mejor como amiguitos. Y se dice molesto, pues asegura, este tipo de rumores ha comenzado a afectar su noviazgo actual. No sé de dónde salió esa anormal noticia, de verdad, que le puede haber afectado a ella muchísimo, porque no tiene nada que ver, o sea, tiene su galán, yo tengo mi novia, y no tiene nada que verlo. El galán de telenovelas está de vuelta en México y pide a los productores oportunidades para regresar a la televisión. Llevo un tiempo ya sin trabajar acá en tele, no me han llamado más, he hecho programitas y eso, pero nada, acá estoy buscándole a ver para cuál soy bueno.